De abta le reajá kamoha, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Lo encontramos en el corazón de la parashah de esta semana, de parashat ketoshim, y en el corazón físico de toda la Torah. Si abrimos la Torah de par en par en la mitad del libro de Levítico, en la mitad de toda la Torah encontramos esta mitzvah, este precepto, que es de alguna forma el corazón y la columna vertebral de nuestra fe y nuestra ética judía. ¿Pero qué significan estas tres palabras en hebreo? Ve a abta, y amarás. Lo que nos está pidiendo Dios es simplemente un sentimiento. ¿Que amemos? Muchos maestros dicen que no. Dicen que tiene que ser un sentimiento que se traduje en acciones. Que verdaderamente el mandamiento es cuidar, respetar, honrar, proteger a nuestros semejantes. Eso es amarlo. No es quedarnos con un sentimiento en nuestros corazones, sino traducirlo a una acción. Ve a abta. Le reajá a tu prójimo. ¿Y quién es nuestro prójimo? Hay dos formas de entenderlo, dos formas que lo entienden nuestros sabios. Uno es kamohabamitzvot, quien es como ti del cumplimiento de los preceptos. Es decir, ¿a quién debemos amar? A otro judío. A quien es como nosotros, al que cumple como nosotros, quien vive como nosotros, quien se viste como nosotros, quien piensa como cada uno de nosotros. Y hay algunos que entienden que este versículo es amar al que es semejante, al que está próximo a cada uno de nosotros. Sin embargo, otros entienden que este versículo nos pide algo mucho más complejo, que es amar al prójimo en el sentido más abierto y universal que se puede entender. Al prójimo como cualquier ser humano que fue creado a imagen de Dios. Porque se dice que Dios nos creó a cada uno de nosotros a su imagen. Y todos compartimos la esencia de Adán, a rellón del primer ser humano, que es su dam, que es su sangre, que es roja para todos. Más allá de cualquier distinción de raza, de religión, de cultura o de nación. Debemos amar a los propios tanto como amamos a los otros. Porque todos fuimos creados a imagen de Dios. Como a ti mismo. ¿Qué significa amarás a tu prójimo como a ti mismo? ¿Por qué agregan estas últimas palabras? Porque para amar al otro, para respetar al otro, para cuidar al otro, sea quien sea, primero tenemos que amarnos, protegernos y querernos a nosotros mismos. En el momento que nos querramos, que nos apreciemos, que nos amamos y que nos cuidemos a nosotros mismos, es ahí donde vamos a poder ir hacia el encuentro, hacia el amor del prójimo. Shabbat Shalom.